El Servicio Canario de Salud, a través de la doctora María del Cristo Rodríguez, coordinadora del Grupo de Atención Primaria, INCANIS, se ha embarcado en un proyecto dedicado a estudiar las principales enfermedades que afectan a la población canaria y que se asocian a determinados estilos de vida, un proyecto que ya cuenta con 7.000 voluntarios. La diabetes, los problemas cardiovasculares, estilos de vida asociados a esos grupos de enfermedad, entre ellos la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, etc. Nosotros tenemos la suerte que hemos podido ir contactando con esta población que hemos reclutado en su momento, periódicamente, y esto nos ha permitido ir publicando y ir averiguando cosas muy interesantes de la salud de la población canaria. De hecho, hemos podido ir elaborando algunas herramientas clínicas que esperamos que los médicos puedan utilizar a medio plazo en sus consultas, por ejemplo, para saber a qué paciente habría que ponerle un tratamiento preventivo del infarto de miocardio y a quienes no, por no tener los criterios necesarios para utilizarlo. Hasta el momento, las estadísticas publicadas se basaban en estimaciones. Actualmente, este proyecto presenta datos reales referentes al estado de salud de la población canaria. La diabetes en Canarias sigue siendo un problema de gran magnitud, con un aumento en el número de casos, en el número de diabéticos, que supone que estemos por encima de las listas del resto del país. Tenemos la oportunidad y tenemos el deber de estudiar qué factores se pueden relacionar a, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, por qué estas enfermedades son tan frecuentes en nuestras islas, entre nuestra población, y eso es lo que estamos haciendo desde nuestro estudio. Cáncer, diabetes y cardiovasculares. Las tres enfermedades principales que se investigan en este proyecto. Las distintas dolencias se reflejan en un folleto explicativo donde se comentan las distintas enfermedades, así como sus posibles causas. Un folleto que informa al voluntario en qué consiste su labor. En este estudio participan muchos médicos de toda Canarias, médicos de los hospitales, los cuatro grandes hospitales y también de las gerencias de atención primaria de las islas. Son un grupo bastante importante, como digo, de gente que participa. Muchos de ellos son médicos clínicos que se dedican exclusivamente a la asistencia y otros pocos nos dedicamos exclusivamente a la investigación desde esta unidad. Y gracias a toda la información que hemos podido recoger por la colaboración de los participantes que reclutamos en su día, hemos podido ir averiguando una serie de circunstancias asociadas a la salud de los canarios, sobre todo relacionadas con la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Recordarle, además, a cada uno de los participantes de nuestro estudio que pueden estar viendo el programa, que nosotros a partir del próximo año empezaremos otra vez a contactar con ellos en cada isla, en cada centro de salud, como estuvimos en su momento. Y aquí en este folleto se ven incluso las formas de contactar con nosotros, pero bueno, esta información la recibirán en su momento cada uno por correo.